No, esto quedó muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque ya tenemos un desahogo, chicos, aquí no se podía trabajar. No, todo quedó perfecto, así es que tiene que estar todo el tiempo y una buena limpieza todo el tiempo. No, parece bien, o sea, está ya bastante transitable y con esto mejora la vialidad bastante. La vía está mejor, porque antes era puro hueco, usted estaba al pelo. Me parece excelente, un trabajo bien hecho, considerando todos los problemas que habían anteriormente, lo solucionaron. Muy positiva la gestión. Vigilancia. Y hay muchos charquitos por ahí que tienen que multar a la gente. Y donde salen los camiones con arena tienen que limpiar en la parte de afuera. Tienen que obligar a esa gente a limpiar los camiones de la rueda antes de salir. Bien, bien, está chévere. Venga, porque ya está el mismo carro, este es la buena y los carros se joden menos. Ya lo que queremos es un poco de sombra. Coño, arpero, mi hermano querido, lo mejor no se puede, mejor imposible. Me parece muy bien, porque la vialidad aquí está bastante pésima y me parece muy positivo el trabajo que han hecho. Lo que tienen que poner cuidado, más que todo, ahora que está lloviendo, ver dónde quedan los detalles, dónde están quedando los puntos de detalle para corregir eso, porque si no se vuelve a dañar otra vez. Bueno, parece muy bien, quedó verga tarde. Lo que nos gusta ver es la cola que se formaba cuando estaban trabajando. Pero al pasar de todo quedó al pelo. Como de mi ventana, la luz nace en la mañana e interrumpe en el ensueño. La voz creo que es un sueño, pero hay un misterio grato. La voz creo que es un sueño, pero hay un sueño, pero hay un sueño, pero hay un sueño, pero hay un sueño.